La policía del departamento del Cauca capturó en las últimas horas a Fiverr Stevenson alias Scorchis, cabecilla de la estructura criminal conocida como Realengo, dedicada a cometer homicidios, hurtos en modalidad de fleteo, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. Sobre la captura en el marco del plan Choque 100 días, el que la hace la paga, el delincuente conocido como alias Scorchis, Fiverr Stevenson, cabecilla de una estructura conocida con el nombre Realengo, dedicada a cometer hurtos en modalidad de fleteo, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. Este importante resultado operativo se dio en desarrollo del plan Choque 100 días, el que la hace la paga, donde gracias a las acciones adelantadas por unidades de la seccional de investigación criminal Sijín e informaciones suministradas por Fuente Humana, se logra determinar la ubicación de esta persona en la vereda de Torres de la ciudad de Popayán, que permanecía en constante desplazamiento entre los municipios de Timbío, Piendamó, El Tambo y la ciudad de Popayán, a fin de evitar los controles de las autoridades. Esta información fue suministrada por la comunidad, donde se logró ubicar en una vereda de Torres, permanecía constantemente desplazándose entre los municipios de Timbío, Piendamó, El Tambo y la ciudad de Popayán, a fin de evitar controles de las autoridades. Escorchis era requerido mediante Circular Azul de Interpol por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, desplazamiento forzado, tráfico, fabricación, porte de estupefacientes y armas de fuego o municiones. Escorchis era requerido también mediante Circulación Azul de Interpol por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, desplazamiento forzado, tráfico y fabricación de porte de estupefacientes y armas de fuego. Este también hizo parte de la banda de los rastrojos, donde era conocido con el área de alcaleño, siendo capturado en Barranquilla con estupefacientes, donde purgó varios años de cárcel por este hecho. De esta forma agradecemos la información de la comunidad y continuamos todos frente a la estrategia de que la hace la palma.